Gracias Carolina y gracias a todos por este agasajo ahí improvisado y que me han sorprendido, gracias de corazón. Mira, no quise dejar de pasar la oportunidad porque hemos descubierto y esto es una denuncia pública y una advertencia a los tribunales locales, a los jueces, que aunque tienen ribetes de legalidad y de acciones jurídicas válidas, se ha presentado un nuevo fraude a compradores y adquirientes de solares de la Nectalí 3. Ya sabíamos que Nectalí no pudo solventar en principio sus deudas con depositantes de dinero en base a garantías de solares. Entendíamos que se había sorteado correctamente porque cada creador había adquirido por disposición legal terrenos en pago de lo que eran las acreencias que estos reclamaban. Pero esto es grave y óiganme lo que le estoy diciendo. Hay una segunda ola, pero ahora es de ribete fraudulento, no como pasó en el principio que una situación económica del momento pudo sorprender a Nectalí. Ahora su empresa constructora no solamente hizo unos negocios de unos solares nuevos que salieron supuestamente limpios, pero solamente la empresa sabía de que esos títulos estaban saliendo posterior a la crisis que se había resuelto. Y uno solo tiene agarrado más de 25 solares con una supuesta deuda de 18 millones de pesos y unos abogados de Santiago. que sería una barbaridad robarle a los adquirientes de buena fe a través de un mecanismo de una hipoteca judicial que ya está en curso. Eso es un abuso. Yo en lo particular participé en la oficina de los abogados de la constructora donde le aseguraban a mi cliente que no iba a tener ningún problema y en el transcurso de su transferencia, pagado todo, se le ha destapado de que tenían inscripciones de hipoteca por una deuda de 18 millones de pesos a nombre de Rafael Mena, hermano de Nectalí. Eso es un robo. Ojo con eso. No es posible que después de la crisis también se despachen con esto, pero ya dirigido. Eso no es casual. Y hoy hay muchos adquirientes de buena fe que están en peligro de perder su solar por esta supuesta deuda de la compañía donde aparece Rafael Mena y otros en la constructora Mena. Les digo una cosa. Qué pena que dentro de la crisis que había sido sorteada también ahora se despachen con un fraude de esa naturaleza, un robo de esa naturaleza. Responsablemente yo lo digo. Ladrones. Muy buenos días. Gracias.